Bien, son las siete de la mañana con treinta y siete minutos, siete con treinta y siete, vamos a continuar con el programa, esta segunda parte, nuestro segmento de entrevistas. Vamos a tener en línea al sociólogo y analista político Elías Rojas, con quien ya estamos ya en vivo. Como ustedes saben, bueno, en los últimos días y semanas se está acercando a Dina Boluarte, involucrada con varios temas, con el tema de básicamente el renunciamiento de la campaña, con estas declaraciones que ha dado Chimabocuro y la señora Maritza, su asistente, y quien ha dicho ha negado conocerla. Y la última información que se tiene hoy y que sale publicada en varios medios de comunicación es que el fiscal Richard Rojas ha dispuesto a incorporar a Pedro Castillo, a Dina Boluarte y a Chimabocuro como investigados por la Comisión de Delitos de Organización Criminal y Financiamiento Prohibido. En medio de esto hay otro escándalo, no menos importante, el tema de este servicio de inteligencia paralelo, ¿no? Donde el español ha jugado pues una figura muy importante. Ayer escuchábamos al general Vera Yirena afirmar que este señor se reunía o los reunía a los comandantes generales y a los altos oficiales en sus departamentos, en sus oficinas, en restaurantes. Era la pieza importante en el servicio de inteligencia que pretendía formar Pedro Castillo y que ha hecho que varios comandantes generales sus cabezas roden. Bueno, empezaremos por el primer tema, ¿cómo está tan complicada la situación de Dina Boluarte? Ella trata un poco de sacudirse, pero parece que la situación es más complicada, más aún si ella ha sido secretaria de Economía de Perú Libre. Elías, bienvenido a Controversia, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo están amigos de Controversia? Bueno, en realidad hay varios elementos, ¿no? Que tendríamos que verlo dentro de un marco mayor. No nos olvidemos de que la señora Dina Boluarte es rechazada en el exterior y sobre todo por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En el último informe, indudablemente, la pone en una de las peores condiciones a la señora Dina Boluarte. Eso tiene también repercusiones en lo que a las calificadoras de riesgo como el Pitch, el portal de noticias económicas empresariales Bloomberg, que también han mostrado su desazón con la señora Dina Boluarte. Es más, han llegado a decir que es el principal factor de inestabilidad. Esas condiciones creo que también están llevando a mirar en el Perú, en temas internos, de que sea también la gran prensa la que comience a abordar los temas en relación a Dina Boluarte. Y no precisamente para blindarla, ¿no? Sino para colocarla en una situación mucho más, digamos, vulnerable, una situación de mayor debilidad, y que inclusive la ponen al borde de, digamos, una situación en la cual se facilitaría su salida, ¿no? Entonces, si observamos el comercio y otros, vamos a encontrar de que le han dado mucho, mucho a bombo, digámoslo así, a este tipo de noticias, que indudablemente la deja muy mal parada, más aún cuando la señora Dina Boluarte a estas alturas del partido ya no solamente aparece en el sentido común ciudadano como asesina, sino ahora como una mentira y corrupta. Entonces, eso la debilita mucho más. ¿Qué mueve a los grupos empresariales, a los grupos que dirigen, sobre todo, a estos medios de comunicación, a impulsar esto, no? Bueno, solo puede haber dos factores, uno de que los negocios indudablemente se faciliten, o en su defecto están viendo de que la señora Dina Boluarte no les garantiza un proceso de estabilidad para los próximos años, y que por lo tanto la posibilidad de inversiones, la posibilidad de hacer negocios, también se dividen. Bien, pero ahora, en concreto, sobre este tema del financiamiento indebido, esta relación con Chimabokuro y con su asistenta Maritza, ella no se puede sacudir fácilmente, no, ella ha tratado de desconocer y de desmarcarse, pero las evidencias dicen otra cosa. Claro, el señor Sudamokuro, digamos que ha dado informaciones de orden secuencial y todas indudablemente documentadas, ¿no? Las entrevistas que ha dado en diversos medios de comunicación, sobre todo en portales como Epicentro y otros, y la información que inclusive sigue saliendo, y está saliendo mucho más todavía, indica claramente de que la señora Dina Boluarte no solamente ha omitido hacer esta información a la ONPE, y a la ONPE ha abierto una investigación. Este hecho, indudablemente es un delito, ¿no?, que va a ser sancionado, ya la coloca como un delito más de lo que indudablemente se están debatiendo. Y segundo, como te decía, la debilita, de una manera muy fuerte, ¿no? La pregunta es, aparece hoy como un personaje, como te decía, no solamente difícil, sino ahora mentirosa y corrupta, ¿no? Por más de que traten de brindarlas, en este caso el señor Otaro la trate de brindarla, pero es materialmente imposible que la pueda brindar cuando el señor Otaro la tiene un tremendo robo de paja, ¿no? Ha ocultado información sobre sus otros hijos, ha ocultado información de que las madres de sus otros hijos están interesando como asesores, ha ocultado información de que él es uno de los principales lobistas sobre el tema del negocio de las máquinas de monedas, de juegos de art, entre otros. O sea, comienzan a aparecer hoy informaciones cada vez más comprometeroras en relación a mecanismos de control del aparato del Estado y que tienen muchos visos de corrupción. Entonces, tal es así que hasta el propio Fernando Rospillo, que en un determinado momento defendía a Parola y a Dina Boluart, se ha dicho, no, estos son parte de la misma camada, son igualitos que Castillo, Cerro, son una banda de delincuentes, son unos corruptos, ¿no? Son unos delincuentes. Entonces, ese elemento ya nos está indicando de que hay un proceso, digamos, dos cosas, como está diciendo esto, o se están disciplinando a Dina Boluart para que haga lo que indudablemente ellos quieren, los empresarios o algunos muy interesados siempre en el control del aparato estatal porque de allí provienen las mayores ganancias. Y segundo, o segundo, es de que, como te decía, si están pensando en un futuro hacia adelante, ellos requieren un gobierno que sea mucho más estable. Y como se puede observar, la señora Dina Boluart no es un gobierno estable. Y por lo tanto, el principal factor de desestabilización es ella. Si se quiere efectivamente hablar de inversiones, el requisito sí me cuándo es que se vaya, ¿no? Ah, indudablemente del Congreso es otro factor de mayor inestabilidad, ¿no? Entonces, pero en la visión, como te decía, de Fitch, esta calificadora de riesgo Fitch y este portal de noticias empresariales mundiales, termina evidentemente colocando una situación muy difícil a la comisión, ¿no? Bien, la crisis implosiona, ¿no? O sea, viene desde adentro, ya no desde afuera, con marcha, con protestas, con los bloqueos que han hecho, sobre todo en el sur del país y básicamente en Puno. Ya la crisis ahora viene desde adentro. Ahora, mañana jueves se reúne el Pleno y va a ver, va a analizarse, a votarse, el tema de la, esta moción que ha planteado el congresista de izquierda, la primera vacancia. ¿Crees que prospere esto o simple y llanamente podría ser el inicio de una serie de pedidos de vacancia más adelante? Mira, decimos, antes que te quiero terminar, este es un gobierno mucho más precario por los hechos que está pasando en el norte del país, ¿no? Bueno, esto va a llevar a que el gasto público sea cada vez mayor y se, para ponerlo en cristiano, se va a desvestir un tanto para vestir otro, por las condiciones que se están presentando. Y eso también va a agravar condiciones de orden social. Por ejemplo, los temas, por ejemplo, de negociación colectiva a nivel centralizado del sector público pueden suspenderse por una situación de emergencia. Entonces, eso va a llevar al descontento. Quieren modificar normas sobre la negociación colectiva y he escuchado a algunos dirigentes que también están planteando ya salir a enfrentarse de manera abierta ya con el gobierno, con el Congreso. Entonces, la desestabilización va a estar presente por las propias acciones, como tú evidentemente señalas, por la incapacidad de enfrentar lo que está pasando en el norte del país. Ahora, sobre el tema del Congreso, mira, estamos nuevamente... Es decir, si alguna vez se dijo que el Congreso era un circo, hoy es más que nunca es ese. Porque esto es un juego para las tribunas, ¿no? Un juego para las tribunas. En el sentido de que, por un lado, sale la señora María Alba y dice, matanza, por una matanza no se mueve vacancia. O sea, ya indica claramente la posición de la extrema derecha y derecha en el Congreso, de que ellos no van a votar a favor de la vacancia. Y los otros es por hacer el show, ¿no? Yo diría que decir de izquierda a estos personajes que se dedican solamente a defender su política es ya una exageración, ¿no? Los de Partido Material, los de Perú Libre, todos ellos no tienen nada de izquierda, ¿no? Ellos están defendiendo su bolsillo para quedarse aquí y probablemente no les interesa nada para el país. Entonces, plantearse la vacancia en el Congreso es evidentemente, si es que lo aceptan, es decir que se van a ir aquí, de aquí seis meses. Y como es bastante obvio, ¿ustedes creen que Alex Paredes va a perder sus viajes al extranjero que hace anualmente dos o tres veces? Imposible, ¿no? O la señora María Agüero, que se dedica a calentar al asiento y hacer un poco de show, ¿no? Y cobrar su su sueldo, no le interesa, ¿no? Es más, ha llegado a decir de que el pueblo ha votado inteligentemente por los congresistas. Oye, por favor, no sea ya una cosa que es un insulto más bien a la inteligencia. O el señor Martínez, ¿no? Que por congraciarse con la derecha termina lanzando cualquier cantidad de barro y cuando comienzan a descubrir que es un corrupto más, entonces trata de defenderse. O sea, ellos no quieren irse. Y para, digamos, extraer a las tribunas, nada mejor que el circo que están montando. Claro, porque al aprobarse una vacancia implicaría que Williams tendría que asumir la presidencia, el consejo, perdón, la presidencia de la República y esto implicaría una, digamos, una nueva elección en el Congreso de la República, ¿no? En la mesa directiva. Ahora, el Congreso obviamente está bastante golpeado por esto del policlínico, los seguros, los viajes y lo que la Comisión de Ética no ha querido investigar sobre estos viajecitos que se dieron un grupo de congresistas en Año Nuevo, ¿no? Supuestamente para sesionar en el norte del país. Y a pesar de eso, hay una, no sé si apatía por parte de la calle, ¿no? Con semejantes escándalos, a estas alturas, ya en otros gobiernos hubiésemos tenido gente en la calle y los argumentos son bastante fuertes, ¿no? ¿Qué está pasando con la calle? ¿Cuál es la explicación de que la gente se muestra apática? Se está convocando para una marcha de la próxima semana en Arequipa, así lo han dado a conocer los gremios, pero pareciera que no va a prosperar, ¿no? ¿Qué pasa con la calle? Mira, en realidad la calle se sigue movilizando, ¿no? Hay diferentes formas. Por ejemplo, la forma como se ha rechazado a los cogresistas es una muestra clara de ello, ¿no? Y eso implica un paso más, ¿no? Que ha motivado inclusive de que muchas autoridades se pongan en una situación tratando de blindarse, ¿no? De que la ciudadanía debe comportarse, debe respetar a las autoridades. Y cuando son ellas las que más bien actúan de manera irrespetuosa, no cumplen con sus promesas, hacen lo que les da la gana con el poder, y cuando la gente comienza a enrostrarles, indudablemente sienten este tipo de presión, como lo que ha pasado con el señor Martínez y otros cogresistas a lo largo y ancho del país, es una evidencia clara, inclusive con el clero, ¿no? Al monseñor, al monseñor de Ayacucho, bueno, le han enrostrado su poca humanidad y su poca cristiandad, ¿no? Su poco apego a Jesucristo. Porque ni siquiera ha hecho una misa por los asesinatos en Ayacucho. Y la gente le ha enrostrado, y le ha enrostrado de que más bien permita la llegada de ministros de un gobierno de asesinos, ¿no? Entonces, hay ese tipo ahora de expresiones. Ayer ha habido un plantón en la comandancia general del ejército en Lima, una cosa de 100 personas, ¿no? Que al grito de asesinos, de asesinos, también han puesto las cosas más o menos en su lugar, ¿no? Entonces, hay expresiones de esta naturaleza que están comenzando a surgirse. Digamos que estamos nuevamente en un periodo de acumulación de fuerzas donde, evidentemente, después de una larga lucha de tres meses, pasan ahora nuevamente a cumplir algunas tareas como el caso del inicio del año escolar, entre otros, y que se viene acumulando, pues, este tipo de descontento. Entonces, hay ese tipo de... La gente no ha dejado de protestar, inclusive, en lugares donde hagan visto el impacto de la... Está mal decirlo así, pero para que me entiendan, en el fenómeno de la niña del norte del país, también han votado a las personas, ¿no? A ministros, a congresistas. Entonces, yo creo que está ingresándose en ese periodo de acumulación. Ahora, el día cuatro es una movilización nacional, es una jornada de lucha nacional. Y ahí, el compromiso principal es, indudablemente, de Constitución Civil, del sindicato o de la Federación de Constitución Civil, que va a ser el que va a capitanear nuevamente esta jornada de lucha. Y sobre ello, hay un proceso, nuevamente, de regrupamiento, y se está convocando, indudablemente, hacia esa organización. Digamos que podemos asistir a un periodo caliente entre mayo y junio, ¿no? Que más o menos comienza ya a aparecer el escenario que, además, tradicionalmente, en la historia del país han sido siempre los meses más competitivos. Claro, porque en otros tiempos y con toda la crisis que vivimos, ya habiésemos tenido varios paros, ¿no? de 24, 48 horas, 72 horas, pero esto no se aprecia en las calles. Solamente son marchas, algunas exitosas, otras medianas, otras pequeñas, pero como que la gente está congelada en su casa, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa si es que realmente se calienta la calle, como tú dices, en mayo. Ahora, en el otro punto, Elías, este lío que ha pasado con los comandantes generales de la policía, con el español, donde está Chimabocuro, ¿qué ha pasado? Este parece un embrollo, un lío de caseras, ¿no? Yo creo que en realidad habría que prestar atención a las declaraciones del español, ¿no? Porque el día domingo a eso de las 10 y media que comienza a declarar, prácticamente se tira abajo toda la hipótesis fiscal, todas las conjeturas que se habían construido y más bien comienza a aparecer de que el español si bien ha tenido niveles de injerencia, no es precisamente como lo ha vendido la fiscal, ¿no? E inclusive el hecho de que diga que el español quiso matar a la fiscal y a otros personajes individualmente debido a una mentira. Como una mentira es de que el policía que murió quemado o fue asesinado ahí en Puno fue hecho por las manifestaciones, ¿no? Si no lo hicieron por un grupo de delincuentes encabezados por una policía que había sido retirada un año anterior. Entonces, nada tiene que ver allí las movilizaciones. Entonces, en el caso del español, así me ha mostrado de que ha tenido una serie de vinculaciones, ¿no? Con los altos comandos de la Policía Nacional y que dentro de esos parámetros se ha movido. Lo cual no es, digámoslos, sorprendente en el país, ¿no? No nos olvidemos de que en el caso nuestro, siempre en el caso de la Policía Nacional, los altos humanos están involucrados en este tipo de cosas. y es que o se mueven por corrupción o se mueven por interés político. Claro, ahora, pero básicamente, por ejemplo, o queda meridianamente claro que el español estuvo ahí manconeando el tema de los ascensos gracias a Dimitri Semanche y que fue presentado por Pedro Castillo como su hombre de confianza y que se permitía, pues, sugerir, entre comillas, que oficiales ascendían a cuáles los congelaban. Ahora, el español no se sabe con certeza si realmente es un hombre de inteligencia o cómo llegó ahí, ¿no? mira, lo que ha hecho el español es una cosa que siempre se ha hecho en la policía nacional. Digamos que ahora sabemos con mayor certeza de que se coimea para ascender, una cosa que, digamos, si tú conversabas con los miembros de la institución, casi todos te decían que eso era una regla en el cual se desenvolvían todos los años. Este es un mecanismo. El mecanismo, además de quiénes ascienden y quiénes no ascienden, tiene que ver también con los manejos de las estructuras de poder que existen en su interior, los bloques, las promociones y la forma de cómo indudablemente se distribuyen estas cosas de poder en el plano nacional. Entonces, lo que el español es una, digámoslo así, es una radiografía si lo vemos en la perspectiva de David Montesinos que nos mostraba los videos y que nos mostraba de cómo la clase política era profundamente corrupta en el país, igual hoy sabemos perfectamente de que este no es un fenómeno única y exclusivamente de Pedro Castillo, sino que es una práctica recurrente que se sucede en su interior. Ahora, es para ellos importante indudablemente controlar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, llegar a acuerdos con algunos generales para que haya una mejor relación. Es una práctica también común, ¿no? Si fuéramos institucionalistas allí, entonces deberían ascender siempre los que tienen mejores, digámoslo así, deméritos para que tengamos unas Fuerzas Armadas y Policiales mucho más profesionales. Pero no, no sucede eso. Lo que sucede siempre es de la forma de cómo se arreglan las cosas y cómo estas tienen una mejor relación con Palacio de Gobierno. para lo que queda claro también, Elías, es que Pedro Castillo parecía que desconfía mucho de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y cómo para conformar un servicio de inteligencia paralelo, ¿no? a la cabeza español, Chimabocuro y alguna otra gente más y entonces su enorme desconfianza lo hizo empujar a crear este servicio paralelo, más aún si sabía que detrás estaba este coronel que finalmente lo capturó, ¿no? Ahora, si Pedro Castillo desconfiaba tanto de los servicios de inteligencia y de la forma como se manejaban las Fuerzas Armadas, ¿cómo es que dio un golpe de Estado? Porque obviamente para dar un golpe de Estado tú tienes que tener la absoluta confianza de que te van a respaldar, que va, que las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto te va a apoyar como lo apoyaron por ejemplo a Vizcarra tiempo atrás cuando cerró el Congreso de la República y con desparpajo Vizcarra es más ni siquiera tuvo partido político en el Congreso que lo respaldara y sin embargo se dio ese lujo lujo que no se pudo dar Pedro Castillo, ¿no? Mira, en realidad tiene que ver sobre todo con esta estructura de gobierno que tenía Pedro Castillo, ¿no? Un bloque del entorno familiar y amical que donde estaba metido la gente que es ahora clarísimo mucho más corrupta, ¿no? Los que han fomentado la corrupción en ese, en ese, en esos niveles. Segundo está el bloque de maestros del FENATE y que algunos hablan de vinculación con el MOVADER y tercero está el bloque de Perú y esas eran las tres patas del gobierno y dentro de ellos el que, donde confiaba más el señor Castillo era el entorno familiar y en el bloque de los maestros, ¿no? Allí hay serios o de varias entrevistas y informes donde señalan de que sus maestros son los que le traen información nacional. O sea, ni siquiera el servicio de inteligencia le dan información diaria de lo que pasa en el país pero son sus maestros los que al final termina creyendo les, ¿no? Para poner un ejemplo, aquí una de sus maestros era la señora Rosaluz Pérez Ramírez que entraba a Palacio de Gobierno como operar en su casa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, eh, y ahí indica la característica que tiene este personaje. Ahora, su desconfianza tiene que ver también pues con lo que pasa en Palacio de Gobierno, ¿no? Ahí la declaración del sistema oscuro y del propio español que nunca conversó con Castillo es de que querían formar un grupo pero para controlar la corrupción que se producía en Palacio de Gobierno, o sea, Pedro Castillo era incapaz de controlar con su entorno lo que pasaba en Palacio de Gobierno. Entonces, y el problema es que era incapaz de hacerlo porque su propio entorno era el que estaba llevando adelante todo ese proceso de negociación o de corrupción si ustedes lo ven desde esa perspectiva. Y tercero, pues, es de que si fuera cierto de que ellos han decidido el control de la Policía Nacional entonces, por lo menos hubieran tenido pues, digamos, a la Unidad de Servicios Sociales o a la DINOY cerrando el Congreso, ¿no? O si hubiera habido los datos de corrupción para para el ascenso a los generales de los militares con toda seguridad que hubieran tenido el control de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay hipótesis o conjeturas o verdades que se han vendido a través de los medios de comunicación de Lima cuando se contrastan con los hechos termina demostrándose no solamente una falsedad y mostrando más bien a un presidente inexperto incapaz y por supuesto que no vivía en la realidad del país. Y un detalle no menos importante es esta cartita que se ha filtrado por allí, ¿no? En la que Jennifer Paredes la cuña hija de Pedro Castillo lo saluda al comandante general de la policía Alfaro y le agradece por sus buenas gestiones. No sé si a tanto llega la, digamos, la ascendencia que tenía Jennifer Paredes sobre el comandante general de la policía, no sobre cualquier oficial, el comandante general de la policía, ¿no? Claro, pero eso no, en el contexto general no muestra de que efectivamente ellos tenían el control de la policía. Porque si hubieran tenido el control de la policía a estas alturas del partido no estaría detenido, a estas alturas del partido hubiera habido por lo menos un conflicto institucional entre policía y fuerzas armadas, la policía cumpliendo el mandato presidencial del golpe del Estado ya hubiese tomado el Congreso, ¿no? Lo hubiera desalocado. Entonces, ya, yo así, le puedo enviar una cartita al general y le digo muchas gracias por la gestión de este hecho, pero eso no prueba de que efectivamente ellos tuvieran el control. Porque la evidencia no lo muestra, no lo indica. O sea, si la evidencia mostrase de que efectivamente ellos tenían el control, entonces, a estas alturas del partido el cuadro político nacional Ok, Elías, gracias, vamos a ver qué es lo que mañana sucede en el Congreso de la República o cuándo, entiendo que este primer pedido de vacancia no creo que prospere, ¿no? Es más, hay un desánimo en el Congreso de la República. Gracias, Elías. Gracias a ti, solamente decir, bueno, ya que vamos a asistir a un circo sería bueno tener canchita. Gracias. Ok, gracias. Ha sido Elías Rojas, analista político y sociólogo con quien hemos dialogado el día de hoy sobre la actualidad política. Ocho de la mañana con seis minutos vamos a ir a una pequeña pausa, en un instante vamos a retornar para hablar sobre un evento que va a desarrollarse mañana en Arequipa, volvemos en instantes con esta entrevista. Ocho con seis, volvemos en instantes. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Que ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde 48 mil dólares, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, cuatro años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos. Venta directa del propietario. Promueve, ejecute y financia Inverhouse, calle Don Bosco, 103. ¡Venta directa! ¡Venta directa! ¡Venta directa! ¡Venta directa! ¡Venta directa! ¡Venta directa! Gracias por ver el video. 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 También ellos van a realizar este evento el día de mañana. Y bueno, este, nos van a dar detalles sobre el particular. ¿Cómo está doctora Alison Cerruto? Bienvenida a Controversia TV. ¿Qué tal? Muy buenos días amigos de Controversia y también un saludo a través de su medio a la comunidad arequipeña, ¿no? Para, bueno, dispuesta acá para poder conversar un poco sobre el evento que tenemos mañana. Claro. A ver, cuéntenos de qué se trata. Este es un evento que desarrolla Agenda para el Desarrollo de Arequipa, que es una institución que agrupa a tres universidades, ¿sí? Sí, correcto. Agenda para el Desarrollo de Arequipa es una organización que ya tiene más de 15 años, compuesta o integrada por las universidades, ¿no? La Universidad Católica Santa María, la Universidad Católica San Pablo y la Universidad Nacional de San Agustín. En esta oportunidad, este, una vez más, ya son varios los eventos, este, que se vienen haciendo desde la universidad, este, conectando con los espacios públicos, ¿no? Estamos tratando también de pensar y hacer algunas propuestas para la región arequipa, ¿no? En este caso, mañana, tenemos este foro que se va a dar a las, bueno, el registro lo tenemos desde las cuatro y media, cuatro y cuarenta, pero el programa en sí empieza a las cinco de la tarde, ¿no? Y el foro, como lo estamos viendo en pantalla, es un foro técnico, aportes de la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, ¿no? Que, en realidad, es, es, se da a raíz, pues, de un documento trabajado, este, por algunos profesionales, este, que pertenecen a las tres universidades, donde se han pensado, se han propuesto algunos temas de salud, educación, transporte, nutrición, ¿no? Que son los temas, pues, más importantes de la región arequipa, ¿no? Entonces, la idea también es, a partir de la asistencia al público en general, porque se está convocando a diferentes instituciones, también, por ejemplo, se va a tener la presencia del gerente general Leonidas Zavala, también va a estar el representante, el presidente de Conrede, este, que es el psicólogo Julio César Abarca, ¿no? Para poder, justamente, tener también una mirada interinstitucional en esta coyuntura, ¿no? Tan importante que nos toca, sobre todo, teniendo en cuenta este 2023 que estamos iniciando, tanto gobierno regional como gobiernos locales, ¿no? Entonces, eso, un poco, a grandes rasgos, lo que mañana, este, se va a ver, y cordialmente estamos invitando a todos los interesados, los esperamos, es en el auditorio Miguel Grau, va a empezar a las cinco, a las diecisiete horas, cinco de la tarde, y también vamos a contar con la presencia del rector de la Universidad Católica Santa María, quien va a inaugurar el evento, el doctor Alberto Briseño Ortega. Bien, Alison, ¿están invitados el gobernador de Arequipa, el alcalde provincial, algunas otras autoridades, a este evento, o se les va a alcanzar, digamos, los documentos más adelante? Sí, entiendo que en algún momento ya este documento ya salió anteriormente, se ha alcanzado, ha tenido un espacio de, me parece, de alcance, ¿no? De conocimiento, pero el día de mañana no, no necesariamente, porque también me parece que la agenda de ellos está muy recargada, pero la idea es que después del foro, este, se va a hacer un boletín informativo, ¿no? Donde también se pueda socializar, difundir, lo que se pueda llegar, ¿no? Y las propuestas también que nosotros hacemos desde la Agenda para el Desarrollo. ¿Es un documento completo, es decir, en el tema de minería, en el tema de salud, en el tema de transportes, no sé, de educación, vivienda, o tiene, digamos, un tema puntual? Sí, sí, en realidad, este, está pensado en algunos rubros, este, yo no he participado directamente en esta parte, pero sí entiendo que, bueno, sí, sí lo conozco el documento, lo he visto en realidad, que compone seguridad ciudadana, transporte, salud, educación, nutrición, pero la idea no es, pues, que esto termine, sino más bien, justamente, sentar algunas bases y abrir las propuestas para seguir trabajando, sobre todo, en esta época tan coyuntural también que tenemos, donde, bueno, pues, la región, ha habido algunas aplicaciones económicas, ¿no? Entonces, repensar también un poco Arequipa, es decir, también la región sur, hacia adelante, ¿no? Sobre todo, en esta, repito, nueva etapa que tienen los gobiernos, el gobierno regional en particular, y los gobiernos locales, ¿no? Desde la, en la puerta de la universidad también. Claro, y consecuencia, es un documento que le han elaborado las tres universidades, ¿sí? Sí, han participado, este, sí, profesionales de las tres universidades. Claro. Ahora, el ingreso es libre, el público puede asistir, o tiene que, previamente, una inscripción, no sé si en la página de, de Agenda para el Desarrollo, o de las propias universidades, a ver si nos cuentas un poquito el detalle de esto. Efectivamente, ahora creo que, por temas de aforos y todo, ya hemos, hemos quedado un poco con ese aprendizaje también para ordenarnos un poco. Hay una inscripción previa, que está en, se puede hacer a través del Facebook, hay un número telefónico también, este, que lo puedo dar, pero la, primero, por el Facebook de la Agenda para el Desarrollo, que me gustan con ese nombre, por la red social Facebook nuevamente, y el teléfono de inscripción, que sería el 9384-3336. Ahí también se puede hacer una preinscripción, ¿no? Digamos que es obligatoria esta preinscripción, ¿sí? Eh, bueno, sí, porque al, hasta el registro que teníamos ayer, este, todavía me parece que hay un poco de capacidad, pero ya había un buen número de inscritos, pero sí, eh, de preferencia sería importante que haya una preinscripción. Ajá, sí. Ok, eh, ¿nos reiteras quiénes son los expositores? Entonces, eh, y si, digamos, el público asistente podría hacer, formular algunas preguntas, o cómo es el desarrollo o la mecánica del evento. Sí, efectivamente, ¿no? El ponente central es el doctor, este, Mauricio Mesa, él es, este, miembro del comité de profesión economista, él va a tener a cargo la presentación central de este documento, de estos aportes para Arequipa, y como comentaba anteriormente, vamos a tener, este, los comentarios como panelistas al gerente general de la región Arequipa, que ahí tenemos, digamos, la presencia de la región, el doctor, eh, Leoniel Zavala, y también, este, por otro lado, está el presidente de Conrede, ¿no? Que es el señor Julio César, psicólogo Abarca, y, este, sí, me parece también que va a haber un momento donde, digamos, el público asistente va a poder también tener algunas participaciones para que nosotros también recojamos, y, como comenté hace un momento, este, se puede alcanzar un producto, una sistematización, un boletín, el resultado de este evento, ¿no? Ok, Alison, esta es la página, sí, de Agenda para el Desarrollo, para que la gente que nos ve conozca de qué se trata, ¿sí? Correcto, esa es la página. A través de la página pueden usar la descripción. Sí, justamente ahí está el, 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 el player, eh, el, el, el post de esta, de este evento que desarrolla mañana. Eh, nos reiteras dirección y ahora, por favor, ahí, que ahí está justamente en pantalla. Sí, el ingreso los está programado desde las cuatro y treinta, ¿no? Cuatro y cuarenta, hasta, y a las cinco en punto, a las diecisiete horas, se está dando inicio al evento, ¿no? El, la, el lugar de encuentro es la Universidad Católica Santa María, el Auditorio Miguel Grau. Bien, ok, eh, gracias, Alison, no sé si hay algún otro detalle que nos quieras dar cuenta. Eh, solo reiterar, este, la invitación y decir que también a nombre de las universidades, Agenda para el Desarrollo de Arequipa, representadas nuevamente, digo, por la Universidad Católica Santa María, la Universidad Católica San Pablo y la Universidad Nacional de San Agustín, estamos bastante interesados, ¿no es cierto?, también en poder aportar, ¿no?, este, desde la academia a, a todo el desarrollo, a toda la dinámica, eh, que tiene Arequipa, ¿no? Por ejemplo, ahora también nos encontramos haciendo un, un estudio, ¿no?, para proponer, de repente, alguna figura de asociatividad para, para lo que sería el proyecto Májez Iguaz 2, que en su momento también lo, eh, presentaremos a la comunidad arequipeña. Bien, ok, yo te agradezco y cualquier, eh, comunicación estaremos al tanto, Alison. Muchas gracias por la entrevista, hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias. Ha sido Alison Cerruto, eh, ella es representante de Agenda para el Desarrollo de Arequipa, es una institución que agrupa a un, a tres universidades de Arequipa, ojalá puedan estar todas, ¿no?, para, eh, proponer cosas ya más serias, ¿no?, no solamente, pues, un, un anuncio, una especie de, 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 de boletín, ¿no?, sino un documento de, de trabajo sólido que tenga bases y que tenga, pues, este, argumentos, este, para el desarrollo de Arequipa, ¿no?, porque muchos se habla, hagan esto, eh, propongan esto, a mí me parece esto, al otro le parece otra cosa, pero no hay un documento base, un documento de, de, de diagnóstico, de análisis, de propuestas, y creo que en ese sentido nos parece muy bien lo que hace Agenda para el Desarrollo de Arequipa con sus integrantes a respecto de este foro de mañana. Recuerden, es mañana jueves. Ocho con veinte, eh, muy bien, vamos terminando el programa, solamente queremos mostrarles la portada de controversia para hoy, vamos a ver si ya la tenemos en pantalla, eh, sí, para que podamos apreciar algunos de los temas que trae en su edición de hoy, miércoles, mitad de semana. Ocho de mañana con veintiún minutos, ocho con veintiuno, vamos a ver si podemos ingresar, eh, para conocer la portada de, eh, nuestro periódico para el día de hoy. ¿Está? Sí, ocho con veintiuno. A ver, esos son los temas que traemos para hoy. Muy bien, a ver si nos amplían la pantalla. Detienen a un sujeto quien estafó a una mujer con la modalidad de la cascada, ¿no? Eh, esto ocurrió en la plazoleta del Mercado San Camilo. Los comerciantes y el personal de seguridad del establecimiento atraparon al sujeto. Sin embargo, habrían o habrían sido tres los implicados en este tema. Siempre, ¿no? Se cuelan este tipo de sujetos. La viveza criolla. Ok, atrapan a falsos taxistas. Tras persecución, robaron batería de un automóvil en Alto Silva Alegre. Son Frank Luis F.Q. y Rigoberto Q.H., ¿no? No se ha, no se, no se, no se nos ha detallado los datos completos de estos sujetos. Y, bueno, a ver qué otras noticias parece que la portada es más policial del día de hoy, ¿no? Detienen a cuatro mujeres tras una intervención en un centro clandestino de aborto en Arequipa. Dos de ellas se hacían pasar por médicos. Intervienen a dos sujetos. Otra nota policial que sustrajeron dinero y las pertenencias de un taxista fue en las calles Pizarro con dos de mayo, cercado de Arequipa. Fiscalía notificó a comerciantes de Río Seco por insalubridad, inseguridad e informalidad. Todas las IN. Bueno, no habrá tensión en el terminal de hoy. Y en el plano deportivo, en el último examen de este mes, Perú al menos empató a cero goles con Marruecos. Se regresó a la línea de cuatro en el fondo. Estamos distantes, ¿no? Cómo ha crecido el fútbol marroquí o marroco, como también se le conoce, ¿no? Ha dado pasos agigantados. Y sin embargo, el fútbol, el fútbol peruano todavía está en pañales. Se nota, ¿no? Se nota la diferencia. Y hasta ahora no se siente, pues, un poco la mano de Reynoso, ¿no? Sigue bajo el mismo esquema de Gareca. O sea, no hay mucha definición. Tampoco hay muchos jugadores que escoger, ¿no? Y, bueno, vamos a ver. Son dos partidos iniciales. Nos parece muy bien, sobre todo el de Alemania, para que nos traiga nuestra realidad, ¿no? Porque acá mucho nos emocionamos con Cuevita, con La Padula, con Carrillo, con Advíncula, con Galece, ¿no? Porque atajan un gol o porque intentan un tiro. Pero esos son destellos, nada más, ¿no? No tenemos un equipo de conjunto que puedan correr al mismo ritmo. Y puedan tener un físico adecuado y puedan recuperar bola, ¿no? Y seguimos con los viejos vicios que tiene el fútbol peruano. El pasecito corto, el retrocede, ya estás pasando los tres cuartos de cancha y vuelves la pelota hacia abajo. Esos males ya deben ser erradicados del fútbol peruano. Ocho con veinticuatro, eso es todo por hoy. Tenga ustedes un buen miércoles. Se está nublando el cielo, ¿no? Se ha dicho que van a retornar las lluvias a partir de esta semana. A tener cuidado. Buen día. Buen día.